Un elenco encabezado por la primera actriz Susana Dos Amantes, acompañada de grandes actrices como Ofelia Medina y otro gran elenco, conforman la obra de teatro Las Recogidas. Aunque no todas son bien recibidas, Paula, interpretada por Dos Amantes, decide dejar que todas formen parte de la reunión de ese momento, sobre todo teniendo que aguantar al personaje de Aurora, una mujer que no puede disimular que ha llegado con unas copas de más, encarnada por Ofelia Medina. No es casual que el personaje representado por Ofelia Medina es uno de los más divertidos de toda la puesta en escena, pues con sus ocurrencias e imprudencias arrebató varias ovaciones al público. En los diálogos incluyen chistes políticos, artísticos y de la vida cotidiana, los cuales mantienen a los espectadores cautivos durante todo el enredo familiar que queda a la vista en el escenario. Si bien las funciones no se vieron abarrotadas en su totalidad, las actrices sí divirtieron a los cachanillas en ambas presentaciones en la ciudad. Con información de Patricia García e imágenes de Arturo Ceseña, para lacronica.com.